Este equipo resulta la verdad que un verdadero placer y uno ha tenido la oportunidad de encontrarse con personajes, hombres y mujeres a los que uno ha admirado desde lejos, ha visto crecer su carrera o la ha visto en desarrollo. Y hoy nos toca la oportunidad que Dios nos ha brindado de estar con un santiagense a quien sé que ustedes inmediatamente enfoquen hacia él. Tenemos mucho orgullo por el trabajo y la vida que ha manejado fuera de los escenarios. Manny Pérez. Muchas gracias. Gracias Manny. No, gracias a usted por invitarme y tirarme por Instagram. Y así fue que pasó. Claro, claro, claro. ¿Cómo fueron los orígenes de Manuel Pérez? Mire, yo, bueno, yo me siento que, yo soy un hombre de campo. Me siento que soy un campesino embullado, como decimos nosotros. Yo nací en Baitoa, Santiago. Somos una familia de 11 muchachos nosotros. Eso es para la zona sur-sureste. Sur, exactamente. Somos 11 muchachos nosotros. 11 hermanos. 11 hermanos. ¿Y cómo fue eso? Crecer en ese ambiente. Oye, una locura, pero una buena locura. Porque uno, hasta ahora, hasta ahora, nosotros no necesitamos fuera amigos, vamos a decir, o gente que no sea familia. Porque en una familia grande tenemos como 40 o 50 sobrinos y sobrinas. ¡Wow! Siempre hay una fiesta. Y siempre hay un motivo. Exactamente. Y eso, y eso yo amo eso, en lo que es ser parte de una familia grande. Entonces, cuando tenía 10 años, nosotros, mi mamá, mi papá, nos mudaron a nosotros para los Estados Unidos, Providence, Rhode Island. Y yo de chiquito quería ser... ¿Qué más todos? 5 y después 6. Ok, claro, pero el asunto sí, como es el... Sí, los más mayores salieron en el 76 y después nosotros salimos en el 79. Entonces, y yo de chiquito quería ser actor. Ah, eso te iba a preguntar. De chiquitico. O sea, siempre estuvo en tu mente. Pero, ¿cómo en Baitoa? O sea, ¿qué tú pensabas? O veías, quizás, tenías la oportunidad de ver alguna película o algo. ¿Qué te inspiró de pequeño? Mire, ¿cuándo llegaba la electricidad en Baitoa? Porque todavía falta electricidad en Baitoa. Pero cuando llegaba, a mi mamá le fascinaba unas telenovelas mexicanas que salían ahí. Sí, sí, esa era la que llegaba. Exactamente. Y a mí me fascinaba sentarme al lado de mamá a ver esa telenovela, esa drama, esa vaina. Y como de chiquito, me gustaba eso. Y entonces, cuando nos mudamos para los Estados Unidos, yo dije, aquí yo voy a hacer mi sueño una realidad. Y así pasó. Wow. Entonces, allá te dedicas y perfecciones, entonces, en ese sentido. ¿Comienzas a estudiar en ese ámbito? Sí, yo comienzo a estudiar inglés, antes que todo, porque no se ve nada de inglés. Y donde yo vivía allá en Providencia, había una iglesia que daba dos cuadras de mi casa, donde yo vi que los sábados vían niños gringos que hacían obras de niñez, la llamaban, como Wistrow Vast, cosas así. Sí, 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 que son tradicionales. Exactamente. Entonces, yo me metí ahí, sin saber inglés, me pusieron como un extra. Y de ahí comenzó la fiebre. Y después comencé a estudiarlo. Cuando cumplí 18 años, me mudé para Nueva York a estudiarlo intensamente en una universidad que se llama Marymount Manhattan College. Y después de ahí comencé a hacer muchas obras, off Broadway, y película independiente, y de ahí comenzó todo. ¿Cómo fue para Mary? Ahora que tú mencionas que ya estabas en la universidad, creo que previo a terminar tu graduación de la universidad, tu padre murió. Sí, eso fue un... ¿Qué fue para ti? ¿Qué resultó eso para ti? No, eso fue bien, eso fue bien duro para mí. Pero creo que eso me ayudó y me está ayudando a llegar donde quiero llegar. Yo creo que mi papá me está guiando porque esta no es una carrera fácil. Esto no es fácil, señores. Esto no es decir que yo voy a ser actor y hoy, mañana soy famoso. No, no, no. Esto es un proceso largo que todavía a mí me falta mucho llegar donde quiero llegar. Ahora, yo creo que lo que pasó con mi papá me ayudó a ser un hombre más concreto, más directo, más poderoso, más fuerte. Porque en mi familia de campo, ninguno de mis hermanos fueron a un colegio. Y mi papá siempre quería que unos de nosotros a llevarle a él lo que es un diploma. Ah, tú fuiste el único que te graduaste. Yo fui el primero, el primero, y él quería ver eso. Entonces, tres meses antes de yo graduarme, falleció el viejo. Y ahí fue donde La Habana cambió para mí. Entonces, para mí, yo tengo que hacer, yo tengo que triunfar en esta carrera. Claro, eso fue más una motivación. Exactamente. Ya. ¿Cómo fue para Manny entrar ya en el ámbito de las películas, de las miniseries? ¿Cómo se dio esa primera oportunidad para Manny Pérez? Sí. Que aunque haya, vamos a decir, desarrollado en Estados Unidos, pero no es norteamericano. Exactamente. Es latino. ¿Cómo puede ser para un latino, y cómo fue para ti, entrar a la primera oportunidad que tuviste? Mira, lo bueno es que yo siempre digo, y eso me pasó a mí, yo me estaba preparando para ese día, para ese gran día donde me llega la primera oportunidad y hacer una primera audición. Pero yo siempre preparado. Entonces, llegó el día donde estaban buscando un papel para una película con Mira Sovino, Chad McQueen. Estaban buscando un latino para ser el villano de la película. Entonces, yo fui a mi audición. En esa audición estaba John Leguizamo, John Leguizamo, Benjamin Bratt y un par de gente más que yo conozco, Paul Caderón y un par de demás. Y yo fui a esa audición. Y hice la audición y el director le gustó, me llamó de nuevo. En la próxima callback, le llaman callback, ya no estaba Benjamin Bratt, estaba John Leguizamo, yo y Paul Caderón. Entonces, me llamaron para un tercer callback. Y de ahí estaba yo y John Leguizamo. Ya fueron traduciéndose. Fueron traduciéndose. Y después me llamaron que el papel era mío. Entonces, ahí fue donde la banda cambió para mí, en mi carrera. Esa película que en ese tiempo se llamaba New York Undercover Cop. Eso fue un palo en la industria de cine independiente y cambió mi carrera. Y eso fue porque yo estaba preparándome para ese momento. Cuando me llega esa oportunidad, hay que estar preparado. Y así que yo digo que como actores, no es decir que privar que son actores, sino que hay que prepararse y prepararte 100% en lo que es la técnica de actuación. O sea que, Manny, en cierta manera, tú siempre tuviste el convencimiento, primero del esfuerzo, del sacrificio y de la disciplina, que es lo que más bien quiere transmitir. Las cosas no son fáciles. No es simple y llanamente yo llegué aquí y yo necesito que me den la oportunidad. A raíz de eso, yo vi, tienes más de, en actuaciones de más de 50 películas que pude contar. ¿Cómo te fue en esas CSI, que son películas en las que tú has trabajado que también son más o menos del ámbito policíaco? ¿Cómo llegaron esas oportunidades? A raíz de la primera, ¿cómo se dio eso? Mira, si no, lo bueno con esta carrera es que cuando tú haces un papel interesante o un papel que tú le das un cambio a lo que es el papel estereotípico que ofrecen en la industria gringa, porque en verdad para el latino hay papeles que son, tú haces de villano y esto que los villanos hacen. Claro, y siempre es así. Pero ahora yo como actor tengo que darle un color a ese villano, tengo que darle un corazón a ese villano, tengo que darle la razón porque villano es villano o la razón porque hace lo que hace. Y eso vale mucho para los productores, para esa industria donde yo dice, ven acá, pero este hombre es malo, pero me gusta el hombre porque yo conozco la razón porque hace lo que hace. Y ese es mi trabajo como actor. Entonces, en esos episodios de CSI, Miami, de Law and Order, de todo eso, siempre me ofrecen papel de villano porque no tengo cara de gente buena. Pero yo le doy un toque diferente a lo que ellos están buscando. Y eso vale mucho para que yo diga, ¿sabes qué? Me gusta ese actor porque me está ofreciendo algo diferente de lo común. ¿Qué eso resultó para ti cuando ganaste la primera ocasión, tu carrera comenzó en el 93, con Washington Heights, en la que tú fuiste co-escritor, productor y también participaste en ella. Ganaste en Milán, Italia, el mejor actor. ¿Qué resultó para Manny Pérez ese reconocimiento? No, eso también fue otro momento en mi vida que también cambió mi carrera y también eso ayudó que la gente en Hollywood me vean a mí en otros retratos. No solamente el villano, sino, oh wow, este tipo con un papel ganó un premio y ya eso me sube a otro nivel en mi carrera. Mire, yo creo que hablamos en el carro que todo un proceso en esta carrera no es de hoy para noche, sino es de hoy para 20 años después que uno en verdad sube a otro nivel. Entonces todo es cosita que uno va agarrando para subir a otro nivel en lo que es la carrera de actuación. ¿Eres entonces una persona con mucha paciencia o consciente de lo que es la carrera de actor? Sí, yo tengo mucha paciencia. Algunas veces no, pero algunas veces yo me he ido en lágrimas porque no es tan fácil como la gente piensa. Esto no es, señores, esto no es fácil. Y siempre yo se lo digo, algunas veces yo doy talleres y eso es lo primero que le digo a los estudiantes. Señores, esto no es de que yo porque soy bonito, porque tengo ojos azules. No, eso no es así. Eso es un proceso largo. Entonces, sí, hay que tener paciencia para decirte. ¿Puede decir que Washington Heights te abrió muchas puertas en Hollywood? Sí, no, mira, la razón por la que yo escribí Washington Heights y Washington Heights pasó, no fue en el 93. Mi carrera comenzó en el 93, pero la película de Washington Heights comenzó a exhibirse en el 1999. Y la razón por la que yo la escribí, co-escribí ese, porque yo quería darle otro cambio a mi carrera de villano y darle un cambio donde tú ves un personaje que es, esta película se trata de un padre y un hijo, donde el padre quiere que su hijo siga sus pasos de hacer bodeguero y su hijo quiere cambiar eso. Una diferencia en dos generaciones. Y eso le dio un cambio grande a mi carrera de villano porque ya Hollywood dice, vean acá, pero este muchacho, este no es un villano, este es un joven que tiene un corazón que sí, es latino, pero es humano. Y eso cambió mi carrera. De ahí, dos años después, conseguí yo un papel en una serie grande para el canal A&E con Sidney Lumet, el famoso Sidney Lumet, donde yo hice el papel de un abogado y fue el primer abogado latino, en lo que le llaman primetime TV. Y eso fue un palo, y eso fue porque él vio Washington Heights. Ya, ¿cuál fue la inspiración? ¿Te gusta más escribir que actuar o actuar más que escribir? No, yo, no, me gusta más actuar. La razón por la que yo escribo es porque quiero cambiar mi carrera y cambiar mi... Con el tiempo. Sí, con el tiempo, y por eso escribo, y por eso que cuando escribí Washington Heights, después escribí La Soga y por ahí siguió el cambio de carrera. ¿Cómo has podido mantener el nivel al que has llegado, tanto en Estados Unidos como en tu país? ¿Cómo has podido mantener la sencillez? Bueno, es una buena pregunta, porque todo el mundo me dice, no, porque este hombre es tan sincero y tan simple y tan... Es que yo soy así, ¿ustedes me entienden? Así porque me criaron, así porque mi mamá me crió, mi papá me crió, mi familia me trató. Y yo soy así, yo no creo, porque soy actor, tengo que usar gafas, y entrar aquí con gafas y vaina. Y conozco sectores, amigos míos, que se creen que son la maravilla de este mundo, y son gente que tiene una soledad, una tristeza, porque ellos mismos se criaron en este mundo, y tienen que vivir en este mundo. Claro, viven en un personaje. Exactamente, es un personaje. Y no saben cómo, y tan locos, porque si estás en un cafecito ahí... No saben cómo desmontarse. Ese detalle, no saben desmontarse de este mundo que ellos criaron. Y yo no sé así, yo soy, mire, yo soy simple, todo el mundo me conoce, y lo bueno es que donde yo vivo todo el mundo me trata igual, y esto, y cuando yo voy a un restaurante, oiga esto, yo no sé por qué, yo voy a un restaurante, y la gente dice, no, este es un honor, y cuando como, usted no paga por este plato. Y eso ya para mí es un tumba nota, como yo digo. Ya no regreso para atrás, porque ahora me siento como que me están mirando a mí como una... Como una celebridad. Y yo no quiero eso. Yo soy, oye, soy complicado así, como así, porque es que yo quiero vivir mi vida como usted la vive, como este mundo la vive. Claro. Te has cuidado de eso. Exactamente, y sigo cuidándome en eso. Ya. Tu vida fue, en los inicios de tu niñez, fue una vida difícil, al punto de que te calzaste la primera vez a los cinco años. Usted hizo su homework, como dice lo que digo. Te calzaste la primera vez a los cinco años, y no usabas esos zapatos, sino para ir a misa. Exactamente. ¿Cómo has aprendido desde Baitoa en esa experiencia hasta el money de hoy? Bueno, le voy a decir la verdad. Esa, ese momento, yo me recuerdo exactamente cuando yo compro, cuando mi papá me compró esos zapatos, en la calle de Sol, ahí, en un sitio que se llamaban, incluso zapatos nachos, una cosa así era. Entonces, yo hice exactamente cuando eso pasó. Y mire, yo soy un hombre tan complicado. ¿Estos zapatos que están aquí? Sí. Estos son los únicos zapatos que yo uso. Los uso hasta que se gasten. No tengo, digo, una colección de zapatos, porque para mí, qué sé yo. ¿Te marcó? Sí, me marcó, y para mí, sí, me marcó mucho. Y sí, no, y eso me hizo a mí apreciar la vida más y apreciar lo que tengo. Eso te llevó incluso en una ocasión a donar zapatos. También hice eso en el dos mil, qué fue, dos mil ocho, tres, dos mil ocho, dos mil diez. Fue para una situación de fenómeno natural aquí en el país. Exactamente, que pasó aquí con el huracán. Creo que fue George. George, sí, exactamente. Y tú donaste zapatos. Exactamente, lo hice con una fundación que llamaba Souls for Souls. Exacto. Y por ahí pasó, ese fue el tema. Y no, oígame, para mí vale mucho, cuando yo voy a mi campo, yo siempre quiero ayudar, y siempre estoy buscando talento nuevo, actores nuevos, ejemplo. En la soga, la mayoría de actores en la soga no son actores, son gente de mi campo, que yo lo convertí, y le dicen, ok, ¿sabes qué? Este hombre tiene talento, vamos a ayudarte. Ponchao, lo mismo. Y quiero hacer la parte tres de la soga, voy a hacer lo mismo. Y siempre estoy buscando un nuevo talento, porque yo quiero ayudar a mi gente. Y tomaría yo que eso, cuando yo vivía aquí, a conocer a alguien que me dé una ayuda también. Pero eso no pasó. Claro. No, tuviste que forjarte tú solo. Sí, exactamente. Tuviste que hacerlo de manera individual. ¿Has vuelto a Baitoa, has mantenido ese contacto con tu gente? Sí, yo tengo, yo tengo una, mi familia vive allá, digo, parte de mi familia que se retiró, vivían en Estados Unidos y volvieron a vivir allá, a retirarse, como dicen ellos. Y siempre estoy allá, yo de cabeza. Qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Vámonos a ir a una primera pausa. Ok. Vamos a seguir conociendo un poco más de ese Manny Pérez, que ya podemos comprender, por todo lo que hemos hablado en esta ocasión, por qué tanta gente te quiere bien. No, pues gracias. Vamos a la pausa. Bien, volviendo con, en este encuentro con Manny Pérez. Manny, ¿qué aprecias del público? Cuando, cuando ellos se dan cuenta de detallitos de un personaje que uno hace, eso vale mucho para mí, detallitos como que, qué sé yo, como cosas que uno hace como actor y yo, pero alguien en público dice, oh, ¿sabes qué? Que me gustó cuando tú, qué sé yo, moviste tus dedos en esto, detallitos así me fascinan, porque son cosas que uno hace porque es parte del personaje. Claro. También me fascina un público que, 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 que aprecie también, eh, trabajo que uno, que uno hizo al comienzo, que no, que hay gente que solamente piensa en lo que es el presente, y se olvidan que hay un pasado para ese actor, o que hizo hace 20 años atrás, cosas así. Sí, qué bien, qué bien, qué bien. Eh, ¿no se te ha presentado que alguien te haya sido muy prudente, o haya, eh, eh, hecho una crítica que quizás no, cómo, cómo, tú sabes que eso de... ¿Cómo la ha manejado Manny? Muy bien. Eso, eso de críticas, o de críticos, vamos a hablar de críticos. Eh, 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 yo aprecio una persona en la calle, eh, un público de la calle, un, que, 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 que no, que no sea crítico del cine. Ahora, los críticos del cine, yo no le hago caso, porque, eh, ellos se enfocan en cosas para ello brillar, no para... Ya, ya comprendo. Exactamente, entonces, como que no... Ves más la sinceridad en la calle de uno que te pueda parar y decirte algo, aunque sea algo, una crítica deconstructiva, lo aprecias más. Lo aprecio más que un crítico que está viendo, buscando, eh, 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 fallos, que no es necesario. Comprendo, perfecto. ¿Cómo fue para Manny? Ahora yo no recuerdo, si fue con El Rey de Najayo, que fue la primera película dominicana que fue llevada al Festival de Toronto. No fue La Soga. La Soga. Si La Soga fue... Yo tenía la confusión. Sí, La Soga fue la primera película dominicana a llegar a Toronto, y es, Toronto es uno de los festivales más grandes que hay en el mundo. Claro. Eh, donde yo estaba ahí, compitiendo con películas de Hollywood, y esta película pequeña que se hizo aquí en Pueblo de Baitoa, llegó, fue un palo grande para, para el país, para mí, para, para la película. Y después, dos años después, eh, 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 llegó lo que es la ley de cine al país. Es tremendo. Y, y después hice El Rey de Najayo, fue la primera película con la ley de cine. Con la ley de cine. Sí, sí. Correcto. ¿Consideras que la ley de cine ha sido un gran impulso, un gran desarrollo? ¿Consideras que debe mantenerse? Incluso, se ha estado hablando ahora para teatro. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que, yo le doy gracias a Dios que estoy viviendo lo que es este momento con la ley de cine. La ley de cine ha cambiado el país, ha cambiado la industria, ha brindado nuevo talento, las producciones cada año están llevando a otro nivel. Hay más películas que están entrando a festivales, como Festival de Toronto. Y creo que es, es un plus para nosotros mantener esta ley y, 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 y apoyar más la ley. Están hablando ahí que quieren cambiar o no sé lo que está pasando. Sí, hacen algunas modificaciones. Creo que es un error. Yo creo que hay que ayudar lo que tenemos. Imagínense, eh, yo hice La Soga y Ponchao en Baitoa. En Baitoa esa gente nunca ha visto, nunca han visto cámaras, nunca han visto luces, nunca han visto 30 gente, 30 extraños, eh, la mayoría de la capital o de Santiago, técnicos que están ahí para hacer una película. Y también nosotros llevamos dinero y gastamos dinero en un campo donde necesitan dinero. Eso es parte de la ley de cine. ¿Usted me entiende? Uno está ayudando a esos campos. Entonces yo creo que esos políticos tienen que ayudar la ley, no quitar la ley. Qué bien. ¿Con qué, eh, qué asumes cada vez que, 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 que te llega un papel? ¿En qué piensa Manny? Ah, otra buena pregunta. Yo, yo digo que, yo me enfoco más en la historia. ¿Qué quiere decir esta historia? ¿Qué quiere decir este director con esta historia? Para mí es lo que vale la historia. Yo no veo el personaje, yo veo es la historia. Hay un, hay un, hay un comienzo, hay un final, hay un medio, no hay un final, pero qué es, qué es, qué es, de qué se trata la historia. Eso vale mucho para mí. Sí. Entiendo. En el caso ahora, hablamos de historias, hablamos de guiones. Sí. Cuando uno se ve, por ejemplo, el Rey de Najayo, La Soga, eh, o personajes como Loki. Sí. Eh, ¿con cuál, con cuál te has identificado más de esas películas que has hecho, principalmente dominicanas, producciones dominicanas, ¿con cuál te has identificado más Jack Veneno? Sí. ¿Cuál podría ser de esos personajes? Bueno. O aquel que te ha causado más impacto, si se puede decir así. Sí, mira, la verdad que Jack Veneno para mí ha sido el papel más difícil. Ajá. Para, sí, más difícil para. Más difícil que el Rey de Najayo y que Loki. Sí, no sé. ¿Y por qué? Le voy a decir porque Jack Veneno es una persona que todo el mundo conoció. Ah, eso es verdad. Que estaba vivo en ese momento. Es cierto, es cierto. Entonces, yo como actor no puedo improvisar. Tengo que ser honesto a lo que es Jack Veneno, la mirada de Jack, como Jack, eh, eh, su camino, su forma de hablar es bien diferente. Sí, sí, sí. Ah, como habla Manny Pérez, como un, Manny Pérez, un charlatán. Él no, es un hombre intelectual que su forma de hablar, de mirarte, es diferente como mira a Manny Pérez. Entonces, eso fue lo más difícil para mí. Yo duré como cuatro años estudiando ese hombre. ¿Cuatro años? Cuatro años estudiándolo vía YouTube y después me junté con él y hablamos mucho. Yo todavía lo tengo yo grabado aquí. Espérate, espérate, cuatro años antes de la película y todo eso. Antes de la película estudiando. Y después de un año luchando, la lucha libre aprendiendo eso. Que me dieron un, me dieron un estrellón. Yo duré tres, tres días sin aire. Y también aumente, aumente libra, 20, 20, 20 libras. Para tener el cuerpo de, eso fue un proceso largo. Entonces, para mí, ese papel fue difícil de hacer. Ya, y, 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 ¿qué tal Loki? Que mucha gente no lo, no lo, no lo, no lo. Usted está hablando de, 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 de Loki 7. Loki 7. Sí, no, el Moncho. Sí, no, el Moncho. El Moncho. Miren, ¿sabes que yo amé al Moncho? Y lo amo a Moncho. Y yo espero que un día sé la película del Moncho. Cómo el Moncho llegó donde llegó. Para recordar de qué se, de qué se trataba. Perdón. Bueno, Loki 7 se trata de, de, de siete galanes que, que están, que están detrás de un traqueteo, vamos a decir. Y, y, y hay un, hay un, hay un personaje que se llama el Moncho, que yo hago, donde es un hombre que se maneja de la calle, un hombre de la calle, un hombre que. Tigre. Un tigre. Pero a él le dio un, un derrame y quedó paralítico. Paralítico. Y ahí comienza lo que es el Moncho. Y cuando me ofrecieron ese papel, él no, él, él no era un hombre paralítico. Sí, me, me, creo que tú ideaste la, la forma. Sí, sí, y cuando yo hablé con Ernesto Alamán y dije, Ernesto, mire, yo quiero ser parte de esto, pero no como está escrito. Ah, con Ernesto, Ernesto. Yo quiero hacer un cambio donde el personaje es, es un hombre, tigreaje, pero es paralítico. Y, y dijo que sí, vamos a darle para allá. Pero, sí, yo goce ese personaje. ¿Y cómo te, cómo te adecuaste con, con ser paralítico? Pero, ¿tuviste que ver algunas, algunas actuaciones o, o de la vida real de personas? De la vida, no, yo conozco un, 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 un muchacho, un amigo mío de Baitoa, que era un, que era un tigre, era un tigre, pero a él, él se me, usaba droga y, y usaba lo que llaman, eh, eh. Sí, la, la, la aguja con heroína. Exactamente. Y le pusieron un ching de gasolina a ese, a ese, ese aparatico que estaba usando y quedó paralítico. ¡Wow! Pero como quiera, estaba en la calle, digo, ya sabes que yo coge ese personaje y le voy a dar el mismo toque que le pasó a él. Y duré mucho estudiándolo, su forma de, de mirar, de caminar, de hablar, y de ahí comenzó todo. ¡Wow! Caramba. Entonces, ya tenemos, resulta ser el, el personaje más difícil que, que se ha hecho. Eh, tienes en mente, eh, no sé si se pueda, si podemos hablarlo sobre eso. ¿Tienes una segunda parte de la soga? Sí, sí, sí. Sí, no. Eh, mire, la soga, yo la firmé en los Estados Unidos, eh, 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 la producí, la escribí, Michelito está en esa película, y lo bueno es que entró al Festival de Toronto, y eso fue, ¡Wow! Otro Palo, que era esta película hecha, eh, 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 por una persona. Eh, yo tenía un equipo, tengo un equipo como, y me llevé un par de gente de, 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 de Santiago, como el director de fotografía, que es nuestro amigo, eh, Joseph Rodríguez, a Diego Stevens, como el sonidista, y me lo llevé para allá, y firmamos una tremenda película que entró al Festival de Toronto, de ahí se vendió, y la compró Screen Media, y va a salir en enero, y para acá va a salir en febrero. Esa es la segunda parte. La segunda parte. ¿Por qué te inspiró el personaje de la soga? Bueno. Aquel policía. Sí, aquel, sí. Que murió hace un tiempo. Sí, mire, lo que pasó es que, que yo estaba aquí en vacaciones hace como un tiempo atrás. Sí. Y vi que ese, ese hombre mató a un vecino en Baitoa, en, en sangre fría, y dije, pero ¿y qué es esto? ¿y quién es este monstruo? Y comencé a investigar que a ese hombre le pagaban el gobierno para acabar con los... Como sicario. Exactamente. Entonces, pero en mi película, yo cogí ese momento, ese, ese evento, y en mi película le di un corazón, le di un, una razón porque hace lo que hace, le di, eh, que su papá era canicero, él, canicero, y de ahí comenzó, eh, pero mi guión no es el guión de la historia de la soga. E incluso el apodo de la soga viene de los años de Trujillo, que a los matatanes le llamaban la soga. Y de ahí comenzó todo. Ah, qué bien. Viendo esa parte ya, de las películas que has hecho, Dominicana, claro está, eh, lo que, lo que vi, eh, al principio de esta semana, y de, y de la salida de La Bruja, el pasado, el pasado jueves, eh, ¿cómo se sintió Manny? Porque el que ve la película, uno que tuvo la, la experiencia de verla en la premier, se desarrolla en un campo, evidentemente. ¿No te transportó a, a Baitoa? Sí, no, lo bueno fue, lo bueno es que fue firmada en San José de la Mata, y eso es, Baitoa, eh, con aire freco. Baitoa, eh, un caliente, eh, pero, ah, entonces, sí, eh, y la historia se trata de, de un mito, ¿no? De, de brujas y cosas. Y, Baitoa, vio una bruja, que era tía mía, eso lo mamá lo que decía, yo no entiendo por qué, vamos a ir a decir, tía mía, y era tía mía. y entonces yo de chiquito cuando subía por Calleón de los Pérez donde vivía ella vivía y yo dije asustado caminando porque iba a la bruja y era tía mía entonces o sea que para ti fue rememorar aquellos tiempos sí cuando yo le dije yo le dije ven acá pero esta historia yo la conozco porque esta es mi tía entonces por ahí fue que yo quise ser parte de esto y también nunca he hecho una película de terror fue una un gran desarrollo del director llevarlo a cabo de esa manera y con un gran elenco evidentemente exactamente exactamente Manny cómo qué valores aprecias más en el ser humano ser honesto para mí a ser honesto y cuando tú me das tu palabra es tu palabra eso vale más que todo en este mundo para mí para mí esos son los valores que los inculcaron tus padres en ti sí 100% tu madre sigue viva sí mi mamá sigue un tronco de mujer tiene 92 años wow y es wow esa mujer es un tronco de mujer como decimos nosotros ¿qué disfruta más en el comer? ¿qué plato le gusta? mire yo soy bien a mí me gusta mi arroz de habichuelas yo sé que eso suena de que cliché pero a mí me gusta mi arroz mi habichuelas 100% y me gusta mi arenque yo amo el arenque con yuca y aguacate muchachos eso es ¿y cómo te hace allá en Estados Unidos tu mamá? mi mamá mi hermana yo estoy aprendiendo a hacerlo pero como que mi apartamento como un cuñado eso hay que abrir ventanas y cosas entonces como que no me sale no te acabas de salir no 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 pero mi hermana sabe cocinar un buen un buen arenque tremendo que entiende Manny que le falta al cine dominicano tú sabes que hace como tres años atrás yo decía que lo que le falta al cine dominicano es buenos guiones buenas historias y creo que ya estamos llegando a un nivel donde tenemos buenas historias estamos comenzando a hacer buenas historias y creo que las producciones son tremendas los actores son tremendos los directores son tremendos y creo que nos falta más tiempo a explorar más esas buenas historias esas buenas guiones pues yo creo que en cinco años más nosotros vamos vamos a estar en el mismo nivel que están los colombianos que están los mexicanos yo siempre he dicho que hay que recordar como nació la industria de México si uno ve esas películas de Tintán o de Cantín oye usted reía pero tú sabías que también le faltaba su cierta cierta logicidad en el guión pero fueron avanzando y hoy tú no ves lo que es la industria mexicana la industria colombiana incluso la argentina también o sea yo creo que es una cuestión hemos avanzado muy rápido entiendo yo creo que al igual que tú y eso es gracias a la ley de cine estoy convencido con eso en esa parte contigo ¿qué aspira Manny? ¿cuál es su mayor aspiración? mira a seguir siendo mis historias a seguir a seguir actuando a seguir viviendo de esta carrera porque como dije no es fácil también sueño como yo siempre he soñado a ganarme un Oscar eso yo sé que eso suena cliché lo sé pero yo siempre he dicho que si yo mis sueños yo hasta ahora lo he hecho una realidad y quiero que eso sea una realidad no sé así que yo lo veo bueno tú has tenido sueños que en principio el que te vio aquí cuando niño y te ve ahora son sueños que se han ido cumpliendo así es en la medida de la disciplina del esfuerzo y el sacrificio ¿cuál fue un momento una parte ya sea en la película en películas ya sea en tu vida más difícil para Manny Pérez? bueno cuando murió mi papá Don eso fue eso marcó mi vida y cambió mi vida y me hizo hacer un mejor ser humano sí eso mismo la muerte de tu padre eso mismo sí fue un golpe duro fue bien duro ¿qué edad tenías? él tenía 68 ¿y tú? yo tenía 20 ya eras prácticamente más que un adolescente sí 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 eso fue duro y estando en este caso ¿cómo fue para para ti para tus hermanos y tu madre en ese momento? sí no mire eso fue la primera vez en el que la familia de 11 de 11 una familia unida de 11 muchachos fue la primera vez que nosotros tuvimos lo que es eso que alguien que alguien fallece falleciera en una familia tan unida eso fue eso fue eso fue grande yo sé que hemos hablado de esa parte y estamos ya finalizando ¿qué le aconsejarías a aquel que nos está viendo ese joven que está estudiando comunicación cine está en sonido lo que fuere de Manny Pérez hacia ellos en el ámbito de lo que están haciendo ligado a la industria del cine mire yo siempre he dicho lo voy a decir de nuevo que si yo vine de un campo no tenía zapatos y llegué a los Estados Unidos a estudiar a aprender y estoy donde estoy que he trabajado con muchos grandes actores ustedes que tienen su wifi todo el mundo tiene su teléfono sus cosas las oportunidades es tan grande que vainas que yo no tenía entonces ustedes pueden ser presidentes de este mundo actores más grandes que 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 los que los que los que los Robert De Niro ¿por qué? porque ustedes tienen todo en sus manos y es más fácil para ustedes ahora que cuando yo comencé en esto entonces para mí si usted no está en eso es porque tiene una excusa y tal vez usted no lo quiere 100% su sueño así que yo lo veo Manny gracias gracias a usted de verdad por el tiempo la consideración mi admiración de verdad que lo digo por el el hombre sencillo humilde cuando yo le escribí yo como usted está diciendo ahora yo tiré y cuando respondió y ver todo lo que lo que lo que hemos visto porque usted y yo no nos conocíamos la verdad que mi gran respeto para usted por el ser humano la clase de ser humano que es al igual que como actor muchas gracias gracias de verdad gracias